No, amigo, usted está equivocando, usted no puede ser gay porque el gay... Yo soy el gay, tu mamá es la gay, no, usted es el mismo gay, ok? Hello, hello, me agarraron aquí a la lista, no? Hello, hello, mi gente, mi people, soy Anzo. Hola, amigos, ¿qué más que hacen? ¿Cómo les ha ido? Bueno, chicos, Jimmy tiene algo que decirles. Amigos, el día de hoy nos habilitaron en todos los videos de nosotros el Supergracias, ahí aparece abajo, es como educarnos y tal, algo así. Ahí aparecen todos los videos que es, como que ustedes puedan apoyar el canal de todos los videos que hacemos nosotros para que ustedes sepan y obviamente les va a aparecer como la opción de un chat como... Destacado, muy bueno, está chévere. Y lo vamos a empezar a traer en todos los videos para que aparezca quiénes son las personas, pues, que están connoscribiéndonos y, pues, ahí apoyando con ese super chat o con ese super... Thanks o supergracias, así se llama. Entonces, amigos, es para que ustedes sepan. Es supergenial, me gusta. Exactamente, ahora sí, Anzo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer Teo González porque... Ya hace ratico, ratico que no hacíamos Teo, no me acuerdo cuál fue el último chiste que vimos. Uy, ya no me acuerdo, hace ratico no lo traemos. Imagínate, hace ser aquí hace rato no lo vemos. Y aquí lo traemos, amigos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver de Teo? Las mamás y los gays. Así se llama este chiste o este mini monólogo o lo que sea. Aquí lo traemos. Entonces, vamos a darle con toda. O sea, hemos arrancado un mes de mares y ya empezamos con las mamás. ¡Go! ¡Oh! Que llegó con el valet parking y le dije, oye, compadre, ¿por qué le diste 500 pesos al valet parking? Dijo, no, viste, güey, yo le entrego un bol para que hoy te me di un PPW. ¿Vale? ¿Tambú? De eso de la joteada, fíjate. Que además son perruchas y son territoriales porque no te metas con lo mío porque soy una perra y te araño, ¿eh? Oigo, mi dúo, que me traes visca y te voy a hacer un desprecio de perra. ¿Cómo estás, mamita? Dice, muy bien. Ay, ¿tanto tiempo sin verte, mija? ¿Dónde te habías metido? Dijo, cállate la boca. Estuve en Granada. ¡Oh! En Granada, España. Dijo, no, en Granada. Dice, mira, te presento una amiga. Mucho gusto, yo soy bárbara. Dijo, ay, yo soy tremenda, tío. Y aparte de tremenda, mira. Huele mi champú. Dice, anda, mira. Le presento a mi sobrino. Dijo, ya lo conozco. El año pasado era sobrino mío. Siempre el mayate es el sobrino. Y hablando de mayate, no venía un travedero. Lo soy en la carretera. Una neblita de es que no se ve ni maíz palomón. Y empezó a llover. Dijo, no, mamá. No, pues bajó el cristal, sacó la carátula por acá. A ver, por... No, un mayate de sus verdes. Así, en el culo. Por lo menos, casi se lo sacó. Le arañó el guillermo, pero le salvó. Se le puso morado, se limpió. Se le andaba saliendo. ¡Ay, psss! Hijo de chiste. Se tuvo que orillar a la vida. Y le llegó una mariposa de esas carreteras. Que hacen trabajos de express. Trabajos de express. Y se me alconían varios huelles. Dijo, ¡ay, señor! ¿Qué le pasó, señor? Mira el ojo como lo trae todo hinchado. Sí, hombre. Me golpeó un mayate. Dijo, ¡ay, así son esos desgraciados! Yo, pues... En carne propia, no de vivir. ¡Cállese la boca, güey! Yo digo eso, que la luz... ¡Oh! Los de la comisión son... Me traía su gato de Angora, Precio. Un gato de Angora, así por la calle, caminando con su gato, acaquistando su gato. Y llegó otra cotita y lo vio. Y ya ves que siempre hace que así como que se le chingaron las baladas. ¡Araña! ¡No, vamos, es un gato! ¡Araña! Dejaron de hablarse. Y al ser regresó a pedirle, ¡Perdón, ya ves que sí! Tocaron la puerta desde ahí. ¿Quién? Soy yo la chuchis. Dijo, ¡ay, no estoy! ¡Ay, pues qué bueno que no vine! ¡Qué chiste tan bueno! ¡Qué chiste tan bueno! ¡Perdón! ¡Discúlpame! ¡No me hables! ¡Estoy enojada! ¡Estoy escondida! ¿Dónde están, hija? Déjame hablar contigo, por favor. Estoy enojada. Estoy escondida. ¡Ay, mi amor! ¡Perdóname! Mira, déjame abrazarte, besarte, rapacharte. ¡Pues estoy enojada! ¡Estoy en el closet! No me digas cuando se encuentran en el otro gate, mi hija, perdóname, ¿sabes que estoy muy sentida? Si nunca querías que lo ofender, no me vas a ofender. Yo sé que mi hermana quería divertir. ¡Ay, pues vete a otro lado a jugar! ¿Me quieres disculpar? Te voy a perdonar. Pero significas a salir. ¿Qué quieres, bailar? ¿O ver? El secreto de la montaña. ¡Ay, pero vamos a ver la versión mexicana! ¿Cuál es esa? Los fotos del cero. ¡Eso, bueno! ¡Qué bonito! ¡Mira la iluminación, las coordenadas tan altas, los techos tan grandes! ¡Ay, parece teatro! Lo arreglé para ti, mi hijo. ¡Ay, gracias! ¿Qué es eso? Y el otro, ¿qué cosa? Dijo, esto. Es mi canción, ¿verdad? Sí. Pero es por actuación, señor. Acuérdense que soy actor. Estoy interpretando a un personaje, lo desarrollo, lo saco, lo entrego. Es un profesional. A chingapoco, cuando hago gangosos, piensan, pobrecito, el tío está gangoso. Sí, no sean gangosos. Lo tengo que explicar, porque estaba jodeando. El otro día me salí al camerino y había cinco güeyes esperando. Le iban a coger. No más se me escaparon. No, un señor no fue y me dijo que sí, esa noche me iba a correr y me regalaba este reloj. Se lo desayunaron. Se lo desayunaron. Esta viene de matrimonio y si no me la creen ahí está mi marido. Oye, ¿qué es eso? Y el otro, ¿qué costa? Dijo, ¿qué es eso? Ah, dijo, es una perra. ¿No es verdad? ¿Es una perra? Pero no tiene patas, está en tu asesinación. Oye, ¿y cómo se llama? Dijo, no tiene nombre. Ay, ¿y por qué no le pones nombre? Dijo, ¿para qué? Si le abro no va a venir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo le sale corriendo a la esquina? Señor policía, señor policía, señor justicia. Dijo a señor policía, señor justicia, en la esquina mata a un perrito. ¿Qué? En la esquina mata a un perrito. En la esquina mataron a un perrito de justicia, señor policía, señor. Llegó a un camionero y pfff. ¿Qué hace, churón? ¿Y qué quiere? Que se lo entierre. Pero va a ser el perrito de justicia. Ay. Y en la esquina mata. Y rápidamente le ganó. ¿Gangosos? Bueno, había un señor que no tenía frenillo aquí en la boca, entonces estaba así como de guato. Y estaba así como chiqueado. Salió de la sala de operaciones y no dejando de sangre por todo lado. Por todo lado. Y le preguntó a la gente que estaba ya en la sala de espera, como aquí, mucha gente. ¿Familia desde la monca de telo? ¿Familia desde la monca de telo? Ya se levantó. Yo. Murió. Murió. Y dijo, doctor, no me joda. No, no, usted no me ha entendido. No me joda. No, 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 no. Sí, papá. Yo soy gay. ¿Desde cuándo es que hay 50 semanas? ¿Y quién le dijo que era gay? No, yo solito. No, mi hijo, usted está equivocado. Usted no puede ser gay porque el gay es... Yo soy el gay. Tu mamá es la gayna. Usted es el principal gay. Ay, madre. El gano se me llegaba en la escuela que les recreo. Todos por aquí. A ver quién soy. ¿Cuándo me miran a quién soy? Es el gangoso. Dijo, ah, me diste. Ay, qué beca. Llegaba a la tienda, me da una lata de chile. ¿Verdad? Dijo, con mi monca azul. Oye, los quieres serranos. Dijo, no, 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 no. Me pasa, me trajo un yogur. ¿La no, mi? ¿Cuándo me da el refrigerador? El tartamudo. A ver, tartamudo, ¿cómo le hacen los patos? Dijo, cuacuá, 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 cuacuá. ¿Cuá cuál es pato? ¿A dónde vas? Dijo, bobo, 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 al escu, al escu, al escu, al escu, a la de tartamudos. Dijo, ¿a qué más? Y tú, a dodo, a dodo, a dodo, a dodo, a dodo, ¿a dónde vas? Dijo, voy al doctor, traigo piedras en la vejiga. Y, pipí, 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 pipí. Dijo, pues sí, te vas en la vejiga, papá, pipí. Dijo, no, ¿y piedras en la vejiga? Y, 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 y eso, coco, co, como se me manifiesta. Dijo, pues como tú hablas, yo ni un coche. No se fue, tartamudo a comprarse una mascota. Llegó a la mascota de verería. Cigarra. Así se llama, mi lugar. Dijo, oiga, cucú, 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 cucú. Dijo, no, se le atacó un hijo. No, cucú, ¿cuánto cuesta el pepe perico que tiene la cabeza colorada? Mil pesos. Mil, 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 mil pepe perico. ¿Por qué tan caro? Dijo el perico, porque hablo mejor que tú, güey. Se compró ese fénico, se lo puso a lobos Se salió a la calle y el tipo estaba feo Así como Rupel de Broco En vez de pajaya, lo tenía murcieladito Se le quedó viendo un güey en la calle Y dijo, oye Y el animal habla y el perico le hizo Llegó a la mascota de la herrería Y les dijo, kiki, kiki Mejor aquí, aquí Y quiero cambiar el perico Por un animal más feo que yo Y si lo encontraron Una rana Se la puso en la cabeza La rana Y se salió El mismo güey en la calle Dijo, ojo ¿Qué es eso? Dijo, la rana no sé Me comenzó como un gran amor Muchas gracias No, es espectacular Uy, no, 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 está bueno ¿Qué tal? Pero me engañó Decía mamás y gays Y de mamás no dijo Fue solo gays Solo gays Tartareto Gays y garros Ay, qué pecado Ah, bueno No, don Teo Como siempre es Yo soy el gay La locura aquí este man De verdad que Buenísimo, buenísimo 100 puntos 100 puntos Espero que les haya gustado También amigos El video que hicimos aquí De Teo González Si les gustó Likes Likes ¿Andra cómo es? Y más Likes Exactamente Y Redes sociales por acá Al final del video Canal principal y canal secundario Para que se suscriban Ya está listo Solamente darle click Y suscribirse Y amigos Gracias por todo Estamos hablando Por el próximo video Que se viene en cosas bacanas Oiga Instagram ahí Cosas Estamos haciendo cosas todos los días Supremamente chéveres y bacanas Ojo ahí Alí estarán pendientes Estamos hablando Chao Chao